Tío, no paro de sudar. Voy a poner el aire. Eso, ponlo. Carguémonos el planeta. Pero, ok, vale. No pongamos el aire. Sigamos tus teorías. Ahorremos energía. Es eso, ¿no? Apaguemos todo lo que no sea imprescindible. ¿Pero qué es imprescindible? ¿La nevera es imprescindible? Según tú, ¿no? Para que funcione, necesitamos electricidad. Y para llenarla, necesitaríamos transportes. O sea, más calentamiento global, contaminación... Así que, nada, olvidémonos de vivir como hasta ahora. Imagina cómo sería ese mundo. Las escuelas cerrarían. Todo perdería sentido. Dejaríamos nuestros trabajos. ¿De qué nos servirían? La gente abandonaría las ciudades. ¿Qué pintaríamos en ellas? Tendríamos que abandonarlo todo. Diríamos no a todo el progreso conseguido durante siglos. Y volveríamos a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres? Ok, vale, hagamos lo que dices. Pongamos el aire, ¿vale? Adelante con el progreso. Sigamos exprimiendo los recursos que nos quedan irresponsablemente. ¿Y sabes qué pasará? Que se acabarán. Y cuando esto ocurra, nos preguntaremos, ¿y qué vamos a hacer ahora sin energía? Sin transportes, sin agua corriente, sin nada. Porque llegado ese día, nada funcionará. Y no habrá vuelta atrás. Dejaremos nuestros empleos. ¿De qué nos servirían, no? Y dejaremos las ciudades. ¿Qué pintaríamos en ellas? Tendríamos que dejarlo todo. Decir no a todo el progreso conseguido durante siglos y volver a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres?